... Entregan al hospital la recaudación de la campaña Todos por el Respirador. Ayer en horas del mediodía se llevó a cabo en la sala de situaciones de la Municipalidad de Pico Truncado una conferencia de prensa en la cual se hizo entrega referentes del nosocomio de los montos recaudados por la Cruzada Solidaria Todos por el Hospital destinada durante las últimas semanas a juntar el dinero por parte de vecinos e instituciones de nuestra ciudad Según las estimaciones oficiales se habrían recaudado 119.916 pesos con 40 centavos consistentes en 23.320 pesos de la venta de bonos para el sorteo de dos lechones paseados 8.742 pesos de las alcancías distribuidas por toda la ciudad y 87.540 pesos de las urnas A estos valores se suman los 50.000 pesos donados por una empresa de Pico Truncado que prefirió mantenerse en el anonimato pero que harían efectivos en breve y los equipamientos por un monto de unos 200.000 pesos aportado por el Intendente Osvaldo Maimo en nombre de la Municipalidad de Pico Truncado Asimismo en marco de la iniciativa se logró la gestión de dos respiradores artificiales más ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz comprometidos por su titular Dr. Roberto Ortiz en una comunicación telefónica en vivo a través del gran Festival Musical Solidario que se desarrolló como cierre de campaña con la televisación en vivo para toda la localidad de esta manera la recaudación alcanzaría un monto cercano de 170.000 pesos más equipamientos por un valor de 200.000 pesos y la llegada de dos respiradores más según informó el director administrativo asociado del nosocomio Jorge Tureuna el valor del respirador Grafnet TS y el humificador MR810 es de 153.165 pesos con 20 y el excedente de los recaudados será utilizado para gastos varios asimismo el aporte realizado por el municipio está destinado a la adquisición de un monitor multiparámetros con un costo de 38.930 pesos un cardio desfrivilizador un cardio desfrivilador modelo C12R con un valor de 42.310 pesos un electrocardiógrafo digital de tres canales ECG que significa una inversión de 10.970 pesos tres camas eléctricas para terapia intensiva y o coronaria con una erogación de 28.890 pesos por cada una la rendición de la recaudación alcanzada hasta el momento fue realizada en la sala de situaciones del municipio en donde el presidente de la asociación Pro Ayuda al Hospital Fernando Bevilacqua acompañado por referentes de distintas instituciones participaron de la iniciativa hizo entrega de la recaudación el director administrativo asociado del nosocomio Jorge Tureuna recordemos que desde principio de mayo tuvo inicio en nuestra ciudad la campaña solidaria Todos por el Hospital protagonizada por vecinos y instituciones autoconvocados con el objetivo de lograr la adquisición de un respirador artificial para el nosocomio de pico truncado desde entonces mancomunaron esfuerzos los clubes Quebracho 13 de diciembre Logos, Tinogasta la unidad sexta de bomberos la agrupación Scout Sagrada Familia la agrupación de Mujeres Unidas la agrupación del Norte la Liga Independiente de Fútbol la Asociación de Modelismo de Pico Truncado entre otras junto con vecinos bajo la coordinación y logística de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio Asimismo la escribana Gabriela Fernández accedió a realizar la fiscalización en todo momento del evento a Don Orem y también con la recuenta del dinero Asimismo se incluyeron más de 5.000 pesos logrados en diferentes subastas y de distintos artículos que se realizó en la televisación en vivo con el Festival Solidario que contó con las donaciones procedentes de los siguientes comercios Superferia Virgen del Valle Joyería y Regalería Zafiro La Herradura Vivero Carlitos Panadería Bigotes Fábrica de Sandwich Martín Panadería Sabrilux Restaurante El Ciervo Rojo Roticería Guanaco Blanco Eternity Seguros Quiero Lo Que Veo Oxígeno Disco Heladería Saborearte y los gremios Ate y Apap En la misma jornada realizaron aportes en efectivo Remisería La PB por un monto de 2.000 pesos La Liga de Veteranos por un monto de 1.000 pesos y el Centro de Diabéticos por un monto de 500 pesos Estamos con Elena Méndez Elena me imagino contenta orgullosa de haber participado de esta iniciativa Sí la verdad que ahora respirando tranquila porque a Dios gracias se ha conseguido el logro lo que tanto queríamos no me queda más que agradecer a mi pueblo que yo sé que que mi pueblo siempre ayuda siempre nos ayudamos entre todos agradecer al señor intendente a la secretaria de desarrollo que por problemas personales no puede estar en este momento acá pero siempre estuvo atrás mío a prensa a las chicas unidas mujeres unidas a los bomberos policía a piñón fijo a mis compañeras que son no son visibles pero están atrás que nos ayudaron con las torzas fritas a Mari Andrea Marilu a Johnny a todos porque hay mucha gente atrás de todo esto gente que por ahí no aparece en cámara no se ven pero no somos solos nosotros trabajando para lograr este objetivo más allá de que desde la institucionalidad de la cual tenés responsabilidad junto a la secretaria de desarrollo junto al propio intendente municipal se decidió no solamente tener un perfil bajo sino dar un lugar a las instituciones para que ellos vayan tomando el puntal de la iniciativa digo más allá de esto se logró un trabajo articuladísimo digamos porque todo salió creo que más o mejor de lo esperado sí 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 ese era este el deseo del señor intendente que participe en las instituciones y fue lo que se consiguió logramos trabajar todos unidos todos con un mismo fin todos muy bien organizados así que bueno adiós gracias está objetivo alcanzado se viene otra podemos decir digamos te animás sé que han terminado muy cansados físicamente pero digo se puede uno poder imaginar de que pueda haber otra otra movida sí tenemos una propuesta así de esperar unos meses y volver a empezar para alcanzar otra meta del hospital que es al que caemos todo lo que todo el pueblo necesita siempre v costs no 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 ¡Gracias!